¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con otro video de FIFA Mobile 22 En esta ocasión vamos a traer un gameplay del modo de cara versus cara Bueno, cara a cara básicamente Ya estuve jugando un poco y vamos a enfrentarnos contra un oponente de nuestro nivel o similar básicamente Aquí pueden ver al inicio los equipos de los dos Este es el suyo, el mío fue el primero Y pues nada, básicamente solo se enseñan los equipos y ahora comienza el partido Nosotros somos los que sacamos Y pues simplemente para comentar cosas que he notado hasta ahora con me parece ya unos 8 o 9 juegos que he tenido La verdad que siento yo en lo personal comparado con la temporada pasada que han cambiado varias cosas Para empezar, siento que los centros no son ya efectivos para nada Literalmente no he metido ningún gol de centro Tampoco es que haya centrado mucho Pero los pases y en este caso también los centros dependen mucho de hacia dónde apuntes con el joystick Entonces, pues si no apuntas bien o si no das la fuerza adecuada el centro se va a otro lugar y no a tu jugador Por lo tanto es muy difícil Y también inclusive en los tiros de esquina Aunque seleccione el jugador para mandarle la bola a él Creo que no he cabeceado ningún tiro de esquina de los que he tenido hasta ahora Bueno, cosas diferentes que también siento es en la parte de las filigranas el botón de sprintar y habilidad No sé si es porque no he llegado todavía a nivel 7 donde se desbloquea bien eso pero yo de momento siento que no son tan efectivos Vaya, muchas veces siento que le sale mal a mi jugador Tengo hasta ahora simplemente tacón a tacón y la ruleta y pues tacón a tacón se va muy desviado no sigue derecho a su camino y la ruleta normalmente la hacen pero como que se le escapa un poco el balón y tiene que ir por ella Aparte de eso en los tiros como pueden ver aquí un golazo la verdad de Keita pero no siempre es así la verdad que costó bastante tiempo acostumbrarme a tirar muchas veces tiraba aunque estuviera dentro del área no iba a portería tienes que digamos mantener bien el joystick apuntando hacia el arco y bueno ya depende de ti si quieres que sea más centrado más pegado al palo pero es dependiendo todo eso aquí también les pongo un poco de la cámara número 2 esta es la que es como dinámica que se va acercando un poco o alejando dependiendo de la zona en donde se encuentra el balón y bueno aquí pasa el medio tiempo sale una pequeña escena y pues nada 3 segundos continúa el partido ahora saca el y aquí pongo la tercera cámara esta es simplemente como la más alejada la verdad que a mí la que más me gusta es la primera es la más parecida a la que teníamos la temporada pasada pero pues mira no está mal ver las cámaras que tenemos y con lo que iba diciendo de los tiros mientras aquí vemos otro gol de Werner pues eso importante mantener bien el joystick hacia la portería y también importante que ya no puedes dar un tiro con toda la potencia porque se va se vuela el balón no tampoco va a atinar la portería entonces hay que ir probando un poco cada quien y pues tomar el truquillo aquí comienza el partido y utilizamos la cuarta y última cámara y también me parece que vamos a empezar después de usar esto esta cámara quiero decir vamos a comenzar con los los cambios una de las grandísimas novedades de esta temporada aparte del motor gráfico pero en esta temporada hay cambios podemos meter suplentes al banquillo y la verdad es que funciona bastante bien bastante rápido así que es verdad que la parte del automático de jugar en automático la nerfearon le quitaron todo el poder que tenía pero para hacer un cambio mientras tú haces eso sí que sirve entonces me parece que dentro de poco aquí empezamos con los cambios nuestros jugadores se van cansando entonces no sé si se han fijado tienen nuestro digamos una flecha encima del jugador comienza siendo verde cuando están con la energía completa pasa amarillo como está por ejemplo ahí en abri y rojo como Keita ahí entonces evidentemente ese es el nivel de digamos estamina que le queda disponible al jugador y mientras aquí vemos otro gol este gol madre mía creo que fue el mejor que marqué en el partido pero lo que decía los cambios están viendo ahora en el marcador cómo se van haciendo poco a poco yo hice cambios el oponente también hizo cambios y es literalmente nada 3-4 segundos se ve la animación y se continúa el partido entonces ya están viendo no solo sirven los cambios para cambiar un jugador sino como vieron ahí también puedo yo cambiar la posición de los jugadores porque depende también de tu estilo de juego yo juego mucho por la banda derecha se me alcanzan más esos jugadores entonces a mí me sirve mucho ponerlos más frescos de ese lado del campo y pues creo que es básicamente lo que he notado en estos partidos que llevo si acaso también puedo decir que los pasos al hueco por alto ya no son tan buenos ya no puedes hacer un KSI como bueno evidentemente supongo que nosotros no hacemos KSI pero ya no te puede hacer una rata asquerosa o un KSI entonces me alegra bastante aquí ya simplemente va a terminar el partido y vamos a ver cómo es el menú cuando termina un partido se van a ver muchísimas más estadísticas y las opciones que tenemos para volver al menú principal del juego termina el partido se ve una animación igual que la temorada pasada pero en mi experiencia también es como más fluido todo no solo por lo de los 60 fps pero es muchísimo más fluido como que da una sensación de que va bien ¿saben? y aquí pueden ver las estadísticas se ven los tiros a puerta la posesión la presión de los pases y las faltas además de los fueros de juego del lado derecho también te enseñan los goles en el minuto y puedes ver las repeticiones de cada uno por si las quisieras guardar cuando terminas un partido te dan una recompensa que son monedas y me parece que apuntas para el pase estelar ahí está y pues nada ahí esa animación que se ve es tu nivel de jugador y del pase estelar entonces pues nada estas serían las impresiones que he tenido en estos partidos de cara a cara y nos vemos en la siguiente hasta luego que se ve Gracias por ver el video.